Eres para mi alguien muy especial, indispensable te volviste en mi vida ya Me das fuerza cuando me sorprende la tristeza cuando conmigo no estás Oh, llegaste a mi vida sin avisar, no te esperaba, no pensé volverme a enamorar Tu amor ese fue el dolor y la esperanza regresó porque llegó tu amor Tú no sabes lo que haces cuando llamas y me dices que me amas, que me amas Te juro que se vuelve eterno el tiempo para volver a abrazarte, te juro que me roba la calma Te quiero, te amo, te juro que te quiero, que te amo, que eres tú en mi vida y que más me hace falta Que solo vivo para amarte, solo vivo para amarte, mi amor entero que soy tuyo en cuerpo echarlo Te quiero, te amo, te juro que te quiero, que te amo, que eres tú en mi vida y que más me hace falta Que con tu amor me siento grande, bendito el día en que tú llegaste Para cambiarme el mundo, para cambiarme el mundo, para hacerme muy feliz Llegaste cuando menos te esperaba, desde que estás conmigo no me falta nada Oh, eres para mí mi paz, mi calma, quiero que jamás te vayas Música Música Tú no sabes lo que haces cuando llamas y me dices a ti Que me amas, que me amas, que me amas Te juro que se vuelve eterno el tiempo para volver a abrazarte, te juro que me roba la calma Te quiero, te amo, te juro que te quiero, que te amo, que eres tú en mi vida y que más me hace falta Que con tu amor me siento grande, bendito el día en que tú llegaste Para cambiarme el mundo, para cambiarme el mundo, para hacerme muy feliz Llegaste cuando menos te esperaba, desde que estás conmigo no me falta nada Oh, eres para mí mi paz, mi calma, quiero que jamás te vayas Música 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 Música